Y los concejales del grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca hicieron un giro de 180 grados en la sesión de la aprobación del presupuesto del municipio de Arauca. Luego de haber excluido algunos rubros, volvieron y los incluyeron. Los concejales del grupo de la minoría del Consejo del Municipio de Arauca quedaron sorprendidos con el cambio repentino de los concejales de la mayoría por volver a incluir los rubros que habían excluido de la modificación del presupuesto municipal. Sorprendidos quedamos ese cambio repentino de posición porque si en comisión hunden, eliminan ocho rubros, en la mañana iniciamos el debate y sientan su posición fuerte en contra de esos rubros, misteriosamente se pide un receso. Y cuando vuelven, vuelven de una manera tan suave, tan apoyando a la administración que deja un sin sabor y algo en el aire en el recinto. A esto agregarle que el alto grado de preocupación de que no asistiera el ponente del proyecto de esta votación. Según el concejal de Arauca, Frizo Cadagüí, los concejales de la mayoría no incluyeron los rubros, sino que le solicitaron a la administración municipal que los volvieran a incluir. Lo chistoso de esto fue, Carlos, es que ellos no lo incluyeron. Para no quedar mal, ellos le solicitaron a la administración que lo incluyeran, pero fue por petición de ellos mismos. Entonces, si bien es cierto, la administración en su afán de que pasemos las cosas, ellos van a aceptar y van a hacer las proposiciones, que simplemente las votaron sin argumentos ellos en contra después que habían eliminado. Nunca tuve una respuesta de por qué se habían eliminado algunos rubros, rubros como el semillero de investigación, como el apoyo a los emprendedores, como la construcción de viviendas dignas en el municipio de Arauca, la inversión para la piscina Conolas, la inversión para un nuevo colegio en Clarinetero. Ellos nunca nos manifestaron por qué los eliminaron, tampoco dieron argumentos de por qué los incluían, simplemente ejercieron presión, fueron los que quisieron ejercer presión eliminándolos e incluyéndolos, pero no demostrando que ellos lo pedían, sino diciendo a la administración, incluyéndolos y nosotros les votamos positivos ya sin argumentos. Para los concejales de Arauca, del grupo de las minorías, en el receso del mediodía, los concejales de la mayoría hicieron un giro de 180 grados. Total, total y rotundo, una posición, o yo no sé si es que ellos tienen problemas, por decirlo así mentales, que estoy contento, estoy triste, no, 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 yo no creo eso, o sea, si somos corporados, o por lo menos no lo he visto en estos tres años y dos meses que llevamos en el Consejo Municipal, no he visto que algún concejal tenga problemas mentales o algo así, o cambios repentinos de posición, no sé qué pasó, se pidió el receso y llegaron contentos, llegaron contentos y el mismo secretario Oriberto se dio cuenta y lo expresó en el recinto, que estaba muy contento de ver ese cambio repentino de esos corporados, apoyando los proyectos que ellos mismos habían eliminado. Los concejales del grupo de la mayoría no argumentaron nada por qué volvieron a incluir los rubros nuevamente a la modificación del presupuesto municipal que fue aprobado el día anterior. Ellos no argumentaron, el concejal César La Torre y el concejal Corce fueron los únicos porque el concejal Omar Santiago se salió, pero el concejal César La Torre y Fernando Corce sí argumentaron que había que darle una oportunidad a la administración, que ellos confiaban en la administración, que no querían que lo defraudaran, eso fue en la tarde, en la mañana habían dicho totalmente lo contrario, que habían sido irresponsables, que no sé qué, el discurso populachero que tienen todo el tiempo ellos. La mesa directiva del Consejo de Arauca no autorizó la propuesta de realizar la votación nominal de la modificación del presupuesto del 2019. Se les pidió por parte de los concejales de las minorías que hiciéramos la votación nominal uno a uno para que cada concejal diera su voto positivo o negativo y el presidente no quiso, no aceptó porque como había un concejal que no iba a asistir a la votación o que no iba a votar, entonces ellos querían disfrazar eso, entonces la hizo de manera verbal y haciendo que cada concejal solo levantara la mano y no dijo ni siquiera cuántos votos positivos y negativos había obtenido este proyecto. El concejal ponente de la modificación del presupuesto, Santiago Díaz, a la hora de la votación abandonó el recinto del Consejo Municipal.